En mi mente estás Palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable, tu amor mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil entre cada átomo Que entre cada célula vives tú Tú, silente y sutil entre cada átomo Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme No pienso humillarme Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera volver a ser la misma de siempre Quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Ay, aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Ay, hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en el desierto Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Me hagas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Ciliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tu cuerpo A tus ganas Tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tanto Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tanto 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 Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi experto El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Mi orgullo es muy grande No pienso no pienso No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual No pienso humillarme Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Quisiera pedirte Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas El alma le devuelvas Y me perdí Y me perdí por tanto tiempo Me encontré Y ya no me suelto Hoy quiero gritarle Y ya cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran Las cobardes Y que viven llenos De arrepentimiento Ay este amor a ti Ten que de lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran Las cobardes Que viven llenos De arrepentimiento Ay este amor a ti Y te quedo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos De arrepentimiento Ay este amor a ti Y te quedo grande Que viven llenos De arrepentimiento Ay este amor a ti Y te quedo grande Ay a ti Te valió madre Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Ay Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees Es tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en el despierto Y te tengo guardada en el pecho Debe según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Gracias! Quisera volver a hacer La misma de siempre y quisiera pensar que no He cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Hay este amor a ti